Pues, cambiando de tema, ante el rumor de que la actriz por Lord Silvestre se encontraba delicada ahí en el hospital, su hijo Pepe Aguilar decidió aclarar qué es lo que está pasando en realidad. Gracias por estarse preocupando por ella. A todos los fans les digo que mi madre está bien. Tiene 88 años. Las personas, repito, como le dije en el live anterior, que tienen familiares de 88 años, saben de qué les estoy hablando. Saben que de repente se enferman los señores. Y son más frágiles que uno, pues claro. A veces van a parar al hospital. Ese fue el caso de mi madre. Tuvo un problema que a nadie le incumbe el problema. No es terminal, no tiene una enfermedad terminal, no entró por una enfermedad terminal, nada. Problemita ahí que, ¿para qué detalles de qué? No, nada de qué. Preocuparse es lo único que le interesa a la gente y lo único que le debe interesar también a la prensa. Les agradezco a mis amigos de la prensa que sí se preocupan por mi madre. Ah, pues ya nos dio instrucciones de qué nos debemos preocupar y qué no. Muchas gracias. ¿No? Sí, Pepe, también un poco más así, un poquito más de humildad, ¿no? Creo que los medios de comunicación están siendo buena onda para que todavía salgas en un video a cajetearnos. Sí, eso no les interesa, sí les interesa, ¿qué les importa? No les importa, pero bueno. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.